¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez de nuevo? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Esta es la gran película, se va a titular Mario Armada contra los monstruos. Ah, Mario Armada y los monstruos. Pero cada monstruo va a tener su gracia. Este monstruo avienta lumbre. Este avienta leche. Sácale pa que te eche. Este avienta popó. ¿Cómo estamos hoy? ¿Quién? ¿Chilango? Oye, ya es que avienta maldiciones. Pero como Mario Armada es bien certero con la pistola, al que avienta leche le va a dar el balazo en la mera manguera. Al que avienta popó le va a dar el balazo en el mero agujero. Quiroga, tú eres el que saca la leche, ¿no? No, pero el único contra el que no va a poder es con el que avienta maldiciones. ¿Y el que avienta al hombre, qué? ¿En la mera boca? No, pero en todas las películas siempre gana el Mario Armada, menos en esta. Aquí no va a poder contra el que le avienta maldiciones. ¿Ahí qué harías? A ver. Nada. Nada. Te voy a subir al YouTube, pendejo. Quiroga, 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 saca los piches. Eh, quiroga. Oye, saca una frutita, puede bien. Oye, ¿tú sospechas de alguien que te aviente maldiciones? ¿Qué es el compadre? Tanto que me mato que le gano a los piches, no pade. ¿De quién sospechamos el que aviente las maldiciones? No, es que siempre gana el Mario Armada. Nunca se le acaban las balas, pero aquí... Oye, ¿qué es esa madre que traje la mano? Es la tapadera. Ya, ya, ya. Está muy grande. A ver, es que es el del pollo que tira cagada, ¿no? Es para el que avienta gases. Oye, ¿cuánta el que saca la leche ya se escondió? ¿Ya, vioga? Oye, se mira buena esta cosa. ¿Qué sabe? No, mira, yo creo que sí funciona, pero... Leal. Oh, pero es de las viejitas. Un saludo para la raza del Face. ¿La raza de dónde? Del Face. Oh, Facebook. Ajá. Un saludo. No, pues... Espero que... Que tengan una buena noche y que no sueñen con los monstruos. No. Leal. Leal, un saludo para Sinaloa, hijo. Sinaloa. Oh, por ahí pasé cuando venía de mojado. Jajajaja. Cuando venía... Jajajaja, Sinaloa. Cuando venía en el VAS de Guadalajara para Tijuana. Sí. Ahí pasa el VAS por Sinaloa. Recuerdo... No.